Digamos, ya ellos marcaron sus objetivos, ¿no? Sí, sí, y bueno, pero hay que marcar los otros porque hay un antagonismo y no hay posibilidades de unir esas dos formas de política. Así que, y acá te alineás a uno, te alineás al otro. ¿Qué queda en medio? Yo pensaba que ahora ya no te pueden decir, no le hagas el juego a la derecha. Pero si le hagas el juego es para que se caiga. Claro, y bueno, esperemos. Yo creo que viene una etapa, es verdad, de mucha radicalidad, pero el tema es si de este lado se comprende eso, ¿no? Porque por ahí, viste que tarda en armarse también. Bueno, por eso digo que el rol de las conducciones hoy, hoy es ir buscando los contactos, la forma de unir fuerza, buscar, digamos, cómo mejorar la unidad, digamos, entre los que, como decía Perón, los que están, los que trabajan y los que no trabajan. Claro. Acá, los que trabajan tienen que estar afilados para la confrontación porque si no están condenados a desaparecer. Ya, ya, eso es ineludible. Así que por eso digo, este, el hecho de pretender hacer un sindicato, un sindicato, un sindicato, unidad política, es imposible. Con este modelo que se aplicó, es imposible.